El municipio de San Gabriel en el departamento de Xuchitepeque ha sido declarado por el gobierno de Guatemala como un municipio libre de analfabetismo. El día de hoy estamos todos de fiesta. Estamos de fiesta porque vio a nuestro señor presidente a declarar este municipio libre de analfabetismo. El gobierno declaró a San Gabriel Xuchitepeque es municipio libre de analfabetismo. De todos los habitantes de San Gabriel, unos cinco mil quinientos, el noventa y ocho por ciento tiene la fortuna de saber leer y escribir. Unas cuarenta personas quedarían pendientes de ser alfabetizadas, lo cual, según el Comité Nacional de Alfabetización, se logrará en diciembre. San Gabriel es el cuarto municipio declarado libre de analfabetismo durante este año. Las otras comunidades son San Juan Tecuaco, Santa Rosa, San Martín, Zapotitlán, Retauleu y Zunilito, Xuchitepeque.